Hola, hoy conoceremos este almacén de remates que se encuentra en el Callao, así que quédate conmigo hasta el final. Estamos en China Depot en la avenida Argentina al frente del Minca del Callao, aquí te dejo la dirección exacta. Miren, acabamos de entrar y lo primero que podemos ver es que es bien grande, esto parece como un maestro, un sodimac. Hay bastantes pasillos, de verdad que es bien amplio, miren, todo esto es China Depot. Y bueno, vamos a comenzar a ver qué podemos encontrar aquí en todo lo que son productos. Miren, aquí estamos en la sección de cocina, repostería y miren este set de cucharones, miren, son 6 en total. Miren el triche, cucharón de sopa, también hay para fideos, todo este set está 7 soles 90 y 6 10 la docena. Al parecer aquí venden por docena, o sea, también puedes comprar por mayor para tu negocio o también lo puedes comprar por unidad, pero sale por docenas y lo puedes comprar por mayor. Miren este de aquí, para decorar tortas, 5.50 la unidad y 4.20 la docena. Y por aquí tenemos todo lo que son letras. Miren este de aquí que curioso, miren, en forma de patito. Según esto son sujetadores de plato, a ver, miren, aquí se ve, miren. Claro, ponen las asas de las ollas, cuando está caliente la sopa, miren, para poder levantar. Su precio de esto es 5.10 la unidad y la docena 3.90. Miren, este producto de acá, según esto es un cortador de manzanas. Su precio de esto es 11.79 soles la docena, para sacarlo en trocitos. No sé si no lo había visto, me parece curioso. Ahí en color rojo y verde. Miren, esto yo lo vi en el centro, es para poder sacar lo que es el corazón de la tiña y para que tú lo puedas comer mucho mejor. Se inserta aquí en el centro y bueno, y como te digo, es lo que te ayuda a sacar la parte del corazón y así te queda solo la pulpa. Su precio de esto es 11.10 y 8.50 por mayor. Aquí infinidad de tablas de picar. Miren, este de aquí, por ejemplo, está a 4.60. Es una tabla pequeña. Miren, acá tenemos también de 12, hay de 10. Este de aquí, por ejemplo, a 10 soles la unidad y 7.70 la docena. Miren esta parrilla eléctrica. Su precio de 88.40 y 68.000. También hay una parrilla aquí plegable. Miren, aquí es su precio. La variedad de aquí es lo que son parrillas. Miren esto, set de baberos. Vienen 6 a 6 soles la unidad y 4.60 la docena. Y para los pequeñitos, miren, para que no se ensucien su ropa. Acá hay también set de baberos. Miren, este de aquí, aquí vienen 3. Y está 3.20 la unidad y 2.50 la docena. No sé qué les parece los precios. A ver, por acá hay aún más. Viene para guardar mantas. También funda de terno a 8.80 y 6.80 por mayor. Ay, miren, esa toallita, miren. Que viene con su osito. Mira, 5.70 y 4.40. Acá también van a encontrar todas las pinturas de acuarela. Miren, 3.90 la unidad y 3 soles la docena. Hay varios colores, wow. Este aquí, miren, este gris. También acá hay verde, amarillo. Y para acá tenemos pinturas acrílicas ya, pero miren. Así en cojín. 3.80 y 2.90 la docena. Miren este set de pinturas también. Vienen 6 colores. Y una paleta. Los colores básicos, miren, rojo, verde, amarillo, azul, negro y blanco. Su precio, 12 soles y 9 soles la docena. Este viene, organizadores de oficinas. Vienen que poner los archivos. Hemos llegado a la sección de todo lo que es papelería, para oficina, colegio. Miren, aquí están las notas adhesivas. Los posit, como lo conocen algunos. Al precio de 2 soles la unidad y 1.50 la docena. Miren, hay de 3, hay de 1 también. Acá hay varios tamaños. Miren, cualquiera, como les mencioné, 2 soles y 1.50 la docena. Tajadores también. Miren estos tajadores en forma de pescadito, miren. Vienen 3 a 2.50. Por aquí los tajadores clásicos que todos hemos tenido. 6 a 2.50. Grapadoras, miren. Esta grapadora. Para poder llevarlo en la cortuchera cuando vamos al colegio. Miren aquí bolsitas de caramelo. Bueno, acá esto le dice bolsas de caramelo, la verdad. Bueno, yo lo conozco como bolsas de organza en colores. Ahí de varios tamaños. Su precio, dejo 2 soles. 1.50 la docena, también de sol 80. Miren este tajador en forma de palitita. Se ve bien kawaii. Miren, por aquí. Este borrador, miren. Y viene con su tajadora, por si acaso, miren. 3 soles. Aquí infinidad de tijeras. Todo tipo de tijeras. Estas que tienen como para decorar las sofas. Miren, onditas. Las tijeras clásicas. Aquí les dejo los precios. 2.90, 2.60, 2.30. Miren, corrector. Este corrector en cinta. En mis tiempos de ver los liquid paper que eran la marca Oval. Oval, miren ahora. Hay estos correctores en cinta. Su precio, bueno. Aquí se lo dejo. 3 soles la unidad y 2.30 la docena. Osaltadores en colores pasteles. Al precio de 5 soles la unidad y 3.90 la docena. Ahora estamos en la sección que es como que de fiesta, donde vas a encontrar todo lo que son globos. Por ejemplo, miren, este es de globos dinosaurio. A 6.50 la unidad y 5 soles la docena. Viene todo lo que ven aquí. El dinosaurio y los globitos y aquí los globos en la estrella. Ahora acá tenemos más, como estas de aquí, miren. 10 piezas, 4.30 y 3.30 la docena. Cortinas, miren. Cortinas decorativas. Viene su precio. Ya saben, hay color dorado, fucsia, también se cuenta el rojo, multicolores también. Si tienes un negocio de, tal vez, de bisetería, cesaretes, pulseras, miren. Acá venden cajitas. Miren todos estos colores. Vienen con su lacito, también vienen con ese detalle de aquí. Miren su precio. 1.30 la unidad y la docena a un solo. Miren, hay variedad de tamaños. Mirense de aquí. Como que este se ve un poco más serio. También hay en colores. Miren este de aquí. Su precio son 50 la unidad y sus 20 la docena. Acá hay más grandes. Su precio. Aquí lo dejo. Es muy grande y de verdad que sí encuentras variedad. Ahora, los precios sí, como les repito, algunos me parecen baratos, otros sí me parecen igual o hasta más que en el centro de Lima. Porque saben que ya te van a encontrar variedad de todo lo que son productos importados. Pero aquí lo que me gusta es que todo está en un solo lugar. Así que recuerda que estamos aquí en China Depot, al frente del Minca. Aquí en el Callao. Estos son soportes para maceta también. Miren. Tienes tu jardín. También acá hay variedad de tamaños. Los precios. Ah, miren. También hay todo lo que son macetas de plástico. El horario de atención de este almacén es de lunes a domingo. Además, cuentan con estacionamiento. Miren, para jugar ping pong. A un C60 y 890. Miren, acá hay infinidad de cuerdas para saltar. El precio van desde los $3.50 la unidad y $2.70 la docena. Miren, variedad de colores. Aquí más cuerdas. También acá hay pelotas de tenis, miren. Tres unidades. Aquí les dejo los precios. $6.40 y $5.50. Acá tenemos los relojes de pared al precio de $37.30 la unidad y $26.70 por mayor. Estamos hablando por una docena de relojes. Miren, ya que se viene invierno, las que les gusta tejer. Y lo de lana también hemos encontrado. El precio es $6.50 cada uno. Y si compras la docena, $5 soles cada mareja, por cierto. Miren, vienen $6. Todo esto es lindo, hilo de lana. Y aquí hay unos colores. Y por acá también vas a encontrar todo lo que son hilos y set de agujas. Miren esta maquinita de coser. Se ve bien fin, que chiquitina. Y de aquí tú se pregue. No trae recuerdos. Yo que soy costurera, ver una máquina así. Se ve tan tierno. Y ya que estamos con este calor, estas gorras para los niños a $6.10 la unidad y $4.70 por mayor. También vas a encontrar para las niñas estos sombreritos. Y por acá tenemos ya sombreros ya para adultos. A $18 soles la unidad y $14.50 por mayor. Estamos hablando de precios por docenas si compras por mayor. Vas a encontrar en variedad de colores y diseños. Para mi sorpresa también hay piscinas y flotadores. Las piscinas para niños van a partir de los $0.58 la unidad. Y los flotadores con diseño como de motito. Vas a encontrar también al precio de $0.48 la unidad como estos de aquí. Por acá también habían flotadores más económicos desde los $9 soles, $10 y otros de $18 soles. Miren esta maleta a $100 soles. Es una maleta pequeña. Pero aquí hay más maletas a $100 soles. Cualquiera a $100 soles, miren. Este de aquí $130 que ya es un poquito más grande. Bueno, ahí dice M. Este de aquí $100 soles para los que van a ir de viaje próximamente. Todo lo que son maletas. Acá tenemos las mochilas kawaii. El precio hoy le dejo $44.90 la unidad y $34.90 por docenas. También variedad de diseño para los pequeñitos. En las mochilas kawaii les puedo decir que en el centro he visto así, tal vez un poquito menos en precio. Por aquí también otras mochilas. Estas son como de biocuero. Y su precio pues está $48.53 soles la unidad. Este ya es como para salir a la calle. Y miren, lámparas de mesa al precio de $66.20. También vas a encontrar de $67. Variada de modelos, todos al precio por unidad y también precio por docena. Lámparas de escritorio a $34.90 y $26.80 por mayor. Esta otra lámpara que es más pequeña al precio de $21.20 y $16.00 por mayor. De verdad que aquí hay cosas muy interesantes. Es cosa de venir y buscar tranquilamente. Recuerda que este almacén está al frente del Minca aquí en el Cayo en la avenida Argentina. Y miren este tomatodo muy curioso que viene con su cañita. Y le dejo el precio a $5.90. La unidad y $4.60 por mayor. Había en colores. Estas tazas al precio de $7.50 la unidad y $5.50 por mayor. Miren, habían en colores y vienen todos con su tapita. Este tomatodo al precio de $3.20 la unidad. También con cañita. Y miren estas pantuflas en conejito al precio de $48.00 la unidad. También hay pantuflas bordadas al precio de $19.90 para adulto. Había en colores, como pueden ver, colores tierra, colores claros. Estas pantuflas de aquí estaban al precio de $24.00 la unidad. Para adulto, obviamente. Había en todas las tallas para hombre y para mujer. Por acá tenemos los cepillos al precio de $10.60. Este otro cepillo de cabello a $12.10 de maderita. Cepillos de plástico también disponibles al precio de $8.30. Y luego aquí tenemos las zapatillas importadas. Bueno, aquí sí, el precio varía dependiendo del diseño. También vas a encontrar tallas. Por ejemplo, estas zapatillas de aquí que son tejidas importadas. Estaban aquí disponibles también muchos colores. Y su precio de esta zapatilla es de $56.00 la unidad. Así que ya saben, aquí van a encontrar de todo en un solo lugar. La verdad es sorprendente. Estas zapatillas las van a encontrar justo al ingresar a este almacén. Luego también vas a encontrar los que son juguetes para niños. Mira estos baldecitos para que puedan llevar a la playa. $27.40 la unidad. También vas a encontrar ese set de para cocina. De todo aquí por mayor y por unidad en lo que son juguetes. La verdad que hay varios pasadizos. Es bien grande esto. Y yo acabo de llegar a lo que es de mascotas. Platos de $3.80. Miren, es de aquí en forma cuadrada. También acá hay más platitos. Miren, también hay de acero. Juguetitos. Las correas también. Correas para tu perrito. Miren también aquí. $6.50, $4.60. Tienen este para el gatito. La correita a $6.60 y $4.70 la docena. Hay en verde, rojo, azul, multicolores. Tienen juguetitos. Miren, estoy con un juguete. Voy a llevarme una cruz para mi mascotita. Para los que no saben, yo tengo dos perros y un gato. Ay, miren este enroedor. $3.80. Aquí te dejo una vista panorámica de este almacén que de verdad es muy grande. Vas a encontrar de todo. Ahora, los precios como ven, algunos son baratos, otros son muy parecidos al centro. Va a depender mucho de ustedes. Así que te invito a que lo visites. Si quieres una segunda parte de este almacén, por favor déjame en tus comentarios. Ahora sí, hasta la próxima.